La diabetes insulino dependiente tipo 1 generalmente se presenta en niños y en adolescentes hasta 15 años y generalmente se ven un mayor porcentaje en estos últimos años que los científicos se alarman y no encuentran aún específicamente los motivos de este aumento La diabetes es una enfermedad metabólica y endócrina que se presenta en los niños generalmente, la insulino dependiente y con respecto a la diabetes tipo 2 también se está viendo un aumento en chicos menores Entonces los expertos al sorprenderse dicen que muchas veces los chicos y a los adolescentes llegan tarde al diagnóstico Es decir que ya están diagnosticados y muchas veces aparecen las complicaciones del diabético ¿Por qué? Por no haber tenido un diagnóstico en el tiempo oportuno Por eso mismo es necesario prestar atención a los síntomas de la diabetes tipo 1 Que los padres y los educadores sepan cuáles son los síntomas Por ejemplo, si tu hijo o tu nieta tiene ganas de orinar con mayor frecuencia, tiene mucho apetito, tiene mucho cansancio y baja abruptamente de peso Esos son síntomas a considerar ¿Y dónde está la prevención? En saber que si tu hijo es diabético tiene que hacer un tratamiento nutricional Tiene que también incorporar diariamente actividad física Siempre supervisado por un médico y un nutricionista que le enseña cómo distribuir los hidratos de carbono Cuándo se tiene que inyectar la insulina Cuántas unidades internacionales Tiene que hacer mucha educación, ya sea con respecto a la insulina y a la alimentación Hacerle frente a la enfermedad no significa tenerle miedo Tenés que comprender que puede comer muchísimas cosas Pero eso sí, tenés que educarlo Y para eso vos te tenés que educar Por ejemplo, tenés que saber que un vaso de leche te aporta 10 gramos de hidratos de carbono Lo que significa que serían dos terroncitos de azúcar Entonces, después va a ser muy fácil porque vas a ir sumando los terroncitos de azúcar Que le vas a distribuir en cada una de las comidas De acuerdo a lo que puedas aprender con el nutricionista que te vas enseñando Pero tenés que tener en cuenta que no son únicamente los hidratos de carbono simples que agregar Sino que los tenés que combinar con otros hidratos de carbono complejos Es decir, si vos en el desayuno y en la merienda le das un vaso de leche Tenés que incorporar una cuota necesaria de fibra y de hidratos de carbono complejos Para que la curva glucémica crezca lentamente Por ejemplo, dos rebanadas de pan integral te van a aportar 8 terroncitos de azúcar 8 por 5, 40 gramos de hidratos de carbono Pero eso lo vas a ir aprendiendo con el nutricionista No quiero abrumarte de muchos consejos y conceptos respecto a la diabetes tipo 1 Pero sí, quiero decirte a través de este espacio televisivo Que tenés que aprender que tu hijo necesita hidratos de carbono Te voy a dar un ejemplo Desayunos y meriendas Un vaso de leche descremada con cacao en polvo y edulcorante Dos rodajas de pan integral sin tostar Y queso de bajo tenor graso Y un puñadito de frutas secas Una entrecomida, una banana y una rebanada de pan integral Por otro lado, en el almuerzo y en la cena tenés que aportar Poca cantidad de carne magra Vas a incluir, tanto en el almuerzo como en la cena Un plato, dependiendo de cada casa en particular De verduras de todos los colores Crudas y cocidas al vapor Y el nutricionista te va a enseñar Cuántos hidratos de carbono tenés que incluir en esa comida Que tiene que ser igual que en la cena Por ejemplo, tenés que agregar papa o batata o choclo No en puré, sino hervidos y fríos en la ensalada Todos los alimentos aumentan la glucemia Por eso mismo tenés que aprender a seleccionarlos Y saber cómo combinarlos con otros alimentos Para que la curva glucémica crezca lentamente Y como postre, una fruta Tené presente una cosa importante Controles con el médico Aprender a alimentarse adecuadamente Conocer el conteo de hidratos de carbono Que te va a ayudar a mantener los niveles de glucemia en sangre Y evitar las complicaciones futuras Que se pueden presentar por el mal manejo de alimentos Y de los malos estilos de vida